Bien, ¿qué es el diseño personalizado de la habitación? ¿Esto en qué consiste? ¿Qué importancia tiene? Consiste en darle a la habitación de la persona, sea en residencia o en su propio domicilio, porque a veces perdemos la esencia de nuestra historia vital y intentamos recuperar, si es posible, objetos de su domicilio e incorporarlos en su habitación. O simplemente, por ejemplo, a la señora o al señor le gustan las cortinas de color verde. Y sabemos que en una residencia o todas son blancas, o todas son grises, o todas son de color beige. Pues intentamos, hablando primero con los centros residenciales, evidentemente, y adecuamos la habitación a sus gustos y preferencias. ¿Y eso qué proporciona en la persona? Pues, primero decir qué a gusto me encuentro en mi habitación. Claro. O sea, eso es, le da mucha calidez a la habitación, ella se siente cómoda, la persona se siente cómoda y confortable. Claro. Las fotografías, para cualquier persona, digamos, que no tenga ningún problema con ningún tipo de demencia, pues son, evidentemente, pues un reflejo vital de su historia. Esto todavía es mucho más remarcable cuando, dentro de una sesión de reminiscencia, pues a una persona diagnosticada de Alzheimer, le presentamos su álbum de fotografías, la historia de su vida, ¿no? Esto es una forma, entiendo yo, muy efectiva, de despertar recuerdos, ¿no? Evidentemente, personas que realmente no pronuncian ni una sola palabra, sentarte a su lado, abrirle su álbum de fotografías, que en la época donde hemos podido observar que es más representativo para ella, como puede ser su boda, la fotografía de sus padres, y oír que dicen papá, mamá, o al cariño, y cómo me estimaba que estoma, y cómo me estimaba que estoma, claro, eso es impactante. Claro.